Un nuevo veredicto contra el presidente francés Nicolas Sarkozy. Siete años después de que estallara el escándalo conocido como el caso Big Malion, el exmandatario fue condenado a un año de prisión por financiación ilegal de campaña. Su abogado ya ha anunciado que apelará la decisión. El presidente Sarkozy, con el que acabo de hablar por teléfono, me ha pedido que apele, cosa que haré inmediatamente cuando salga de aquí. Y naturalmente, esta sentencia no será ejecutable. El tribunal de apelación, y para eso existen los tribunales de apelación, hará cumplir la ley y entonces tendremos la oportunidad de volver a hablar de ello. El 15 de febrero de 2012, Sarkozy declaraba su candidatura a un segundo mandato. Pero atrasado en las encuestas, el presidente apostó por una campaña relámpago. Su equipo multiplicó entonces los mítines y en dos meses Sarkozy dio más de 40 discursos, una media de cuatro por semana. El gasto máximo de 22,5 millones de euros autorizado para una campaña presidencial alcanzó 42,8 millones, casi el doble. Para ocultarlo, la empresa Big Malion, encargada de la organización de los mítines, falsificó las facturas. Sarkozy negó haber estado informado. Sin embargo, para la jueza encargada del caso, el expresidente sabía. Nicolás Sarkozy conocía el importe legal del techo de gasto. Esta no fue su primera campaña y conoce la ley. Además, se le advirtió por escrito del riesgo de desbordamiento mediante dos avisos. Y Nicolás Sarkozy siguió celebrando mítines en las mismas condiciones que antes. Se trata del segundo veredicto contra Sarkozy. El primero de marzo fue condenado a tres años de cárcel, uno de ellos efectivo por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas. Gracias. Gracias.